Muchas gracias, amigos. No me merezco menos. Lo que pasa es que me da un poco de rabia, porque no es la primera vez que estoy aquí, pero parece que mi mensaje no cala. O sea, yo ya estuve en este escenario y os expliqué lo que yo soy, las palabras que mejor me definen, las palabras que captan y agarran la esencia última de mi persona. Yo ya os dije que soy hijo puta y no me habéis hecho caso. Y soy muy hijo puta, bueno, hijo de la grandísima puta, y no os lo habéis creído. No, eso es lo de la broma, eso es lo de la risa. Hacedme caso, que lo tengo que repetir más veces, que luego voy por la calle y me decís, oye, Miguel, me encanta tu personaje. Y yo digo, ¿mi qué? Yo soy así. Hay facetas de mi personalidad, facetas de mi vida que están bien, como por ejemplo esta, de ser un hijo puta, y lo sabéis que están mal, como por ejemplo estar casado. Yo estoy casado, llevo casado 10 años. O sea, y ahora mi matrimonio está un poquito... Por culpa de mi mujer, yo soy encantador, de trato fácil. Y me da rabia. Me da rabia porque al principio no era así. ¿De verdad, valió la pena casarme? Bueno, mi matrimonio al principio era fantástico. Buah. Una pasión, una química, una magia. Con mirarnos a los ojos nos lo decíamos todo. Al principio mi matrimonio era increíble. Luego salimos de la iglesia y ahí vi yo que la cosa no... No sé. Y ahora me veo caminando por ella por la calle y me doy cuenta de que soy un mero acompañante. El que va al lado. El que va al lado. Además, como está muy buena, soy el que va al lado de la que está muy buena. Luego me da el bolso, que entonces ya soy el porteador que va con la cachonda, porque no es normal ese tamaño de bolso. ¿Qué cojones os pasa? ¿Qué queréis llevar ahí la enciclopedia? ¿De verdad? ¿Es necesario un bolso tan grande? Son carros de la compra, hombre. Ponle ruedas. No es normal tener un bolso tan grande. Que el otro día en un bolso de mi mujer buscando un boli me pareció ver a la hija de Albano. Pero... ¿Cómo? ¿No puede ser? Yo os digo... Y nos va mal porque me intenta cambiar. Me intenta cambiar. Dice, no, yo te voy a hacer mejor persona. Anda, vayas a la mierda, señora. Que me gusta como soy. En los restaurantes me insisten que deje propina. Que yo no dejo propina. Que no me da la gana. Que no entiendo por qué le tengo que dar dinero a alguien a mayores del precio por hacer su trabajo bien que es su obligación. Yo no dejo propina nunca. Y en los restaurantes mi mujer me rompe la cabeza. Me empieza... Ya, Miguel, pero es que los camareros trabajan un montón de horas y cobran muy poco. ¿Qué digo? Tengo yo aspecto de líder sindical. Y lo mismo con la limosna. Que tampoco doy limosna. Me da igual la cantidad de miembros que le falten al pobre. Que yo no le doy limosna. Y nuevamente mi mujer... Ya, Miguel, pero es que aquel pobre no tiene brazos y sujeta el platillo con la boca. Ah, sí, sí. Pues con el viento que hace, como le ponga ahí 10 euros, le jode y la tarda al hombro. Bueno, si queréis aplaudir chistes sobre un señor sin brazos. O sea, es que en el humor no vale todo, ¿eh? O sea, no entiendo qué clase de gente sois. Y yo antes no era así. No era así para el dinero. No era así para nada. Bueno, yo creía en la paz mundial, en la igualdad social, en el no a la guerra. ¿Y qué te pasó, Miguel, para cambiar? ¿Qué te pasó? Pues fue un día ponerme un traje de 4.000 euros y se me quitó la tontería. O sea, estoy... De otra manera. Ves la vida de otra forma. Y me aburrís. Me aburrís. Todo el día con lo mismo. Es que está España muy mal. Es que hay mucha crisis. ¿Sabéis? La crisis está... Bueno, que estáis pasando los pobres. Es aquí mi solidaridad. Estáis muy locos con la crisis. ¿Sabéis por qué? Porque estáis equivocando el enemigo. Los culpables de la crisis no son los bancos ni el gobierno. Los culpables de la crisis son los viejos que a base de pastillas, traslados, ingresos, operaciones, le están haciendo un agujero a la seguridad social. Que eso no hay sistema que lo soporte. Pero, ¿para qué quiere un viejo doscientas pastillas? Dice, hombre, es que mi abuelo es de Ibiza. Bueno. Pero un abuelete nuevo... Pero un abuelete de Aldea Nueva de Serrezuela, provincia de Segovia, no tiene sentido. Es como la mía. La mía se siente y empieza venga, pastilla, venga, pastilla. Venga, una roja. Venga, pastilla. Luego me voy yo por ahí a tomar una copa y me dice mi abuela, Miguelito, hijo, no te drogues. Que yo pienso, con qué autoridad moral me dice a mí esto esta vieja que va por el aire. Pero... Espera. Pero es que luego por encima hay que aguantar a las autoridades sanitarias con ese rollo de los jóvenes españoles se drogan mucho. Mire usted, los viejos españoles se drogan tanto o más que los jóvenes con una sutil diferencia que por lo menos a los jóvenes se lo pagan ellos. Y a los viejos el pedo se lo estamos pagando entre todos. Os digo más. Cada viejo desde su 75 cumpleaños hasta su fallecimiento le está costando al Estado la friolera de 4.000 euros al mes en servicios médicos. Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo al cumplir los 75 yo retiro la sanidad. Quito la tarjeta, la corto a tomar por saco. Que si va un viejo a un centro de salud lo traten como si fuera marroquí. No, no, aquí no. Ese momento espera, espera. Ese momento de llegar el marroquí con un puñal clavado en el pecho. Perdone, amigo, por favor, tengo puñal clavado en el pecho. Ya, pero aquí no le podemos atender. que es usted inmigrante. Ya, pero voy a morir. Ya, pero no se puede. Es la normativa del presidente Albert Rivera. Usted no puede quedarse aquí. Dice, entonces voy a ir a morir a cajero automático. Claro, ese es el espíritu de Ciudadanos. Venga, camine. Que de repente venga tu abuelo con 80 años y te diga me duele el pecho. Pues tómate una manzanilla porque al médico no vas a ir. Pero es que me está dando un infarto. Bueno, a lo mejor son gases. Tú tómate. Y con este plan mío se acabó la crisis. Mirad, retiramos la sanidad y de los 4.000 euros de ahorro que se producen, 2.000 se los queda al Estado y los otros 2.000 se le ingresan al viejo de turno a modo de compensación. El 1 de cada mes desde su 75 cumpleaños hasta su fallecimiento. A mayores de la pensión. Tienes una pensión de 400 euros que es una vergüenza si tienes 2.400 para tus cosas y nos ahorramos al típico viejo protestante. Es que con una pensión de 400 euros no puedo vivir. Digo, cuéntalo todo, cabrón. 400 euros en cash 2.500 en pastillas. Bájate las pastis te subimos el efectivo. Tú dale la pasta ya verás cómo no protesta. ¿Quién protesta ahora? La hija, la mayor. Que protesta. Oiga, desde que mi padre tiene todo ese dinero se lo gasta en putas. ¿Qué me dice? Todo en putas. ¿En serio? Todo en putas. Pero solo en putas. Bueno, y en Viagra, y en Viagra, claro. Pero esto no lo digas que se te pone la gente. Pues yo lo digo públicamente, amigos. No. Me gustan los viejos. No me gustan. A mí me das a elegir entre pasar la tarde con una señora de 80 años una niña de 20 llámame maniático que me quedo con la de 20 que siempre hay alguno que te dice lo de ah, sí, pues a ver qué conversación te da una niñata de 20 años. Es como si quisiera hablar con ella. Muchas gracias. 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 Gracias.